Yo tenía que ir a las cabinas de internet o a veces lo hacía cuando tenía datos, adquiría el internet por medio de datos, pero era muy lento. Entonces yo le pregunté a un chico, le pregunté, venga, ¿qué es cierto eso sobre el internet de 19.100? Me dijo, si es un programa del gobierno. Dije, yo lo quiero adquirir, ¿puedo hacerlo? Me dijo, claro, si usted está en un estrato 2 o 1, lo puede hacer. Claro, yo llevé todos mis documentos y gracias a Dios lo pude adquirir, porque realmente en este momento no tenía para pagar un internet tan costoso. Ahora en este momento que estamos en la pandemia, sirve mucho para hacer las tareas de los niños, hacer los trabajos de los que trabajan en casa. Para muchas cosas sirve el internet y cambia la vida realmente de las personas. Tengo un vecinito que vive en la esquina y ellos no tienen internet. No puedo recibir las clases virtuales, pero el niño, la mamá habló conmigo. Yo le dije, no, yo tengo internet que yo lo adquirí a través del gobierno y es un internet económico. Si quieres yo le ayudo y hacemos las tareas en casa. Esa señora muy agradecida. En este momento ya está terminando el año y se puso al día con sus tareas, se puso al día con todo. Eso me llena el corazón porque me gusta ayudar y ese programa ha ayudado a muchos que lo necesitan. Le doy gracias al gobierno porque ha pensado en la gente humilde, ha pensado en la gente que no tiene la forma de pagar. Los internets están costosos y en este momento se ha beneficiado mucha gente de esto. Gracias al gobierno por este internet que ha sacado en este momento, este plan de internet que sacó en este momento que lo necesitamos. Gracias.